Luto en México. Terminaron con la vida de famoso en una taquería de Nuevo León. Sean todos bienvenidos a su canal Farandula Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por autoridades de la Fiscalía de Justicia, el comediante Gil Rodríguez, alias El Mocos, popular en Nuevo León, fue acribillado luego de que recibiera una amenaza previa. La muerte del comediante se presentó durante la noche del pasado domingo, cuando se suscitó un tiroteo a las afueras de una taquería en la avenida Luis Donaldo Colosio, con cruce en Centro Sur. Las indagatorias realizadas por las autoridades indicaron que durante el tiroteo falleció también el DJ y camarógrafo del comediante. También se logró indagar en la investigación que el comediante ya había recibido amenazas, aunque la autoridad no abundó al respecto. Se identificó al DJ como Guillermo Misael Velásquez, quien es conocido como Meteoro, que además realizaba labores de camarógrafo y de producción, según la Fiscalía de Justicia. Cuando los cuerpos de auxilio llegaron, observaron que el cuerpo de Gil Rodríguez estaba afuera de la camioneta, mientras que el DJ se encontraba en el interior del vehículo. Al parecer, acababan de llegar de un evento, pues portaban la ropa con la que se presentaba para el personaje. A través de las redes sociales, otros comediantes locales se sumaron a las condolencias para el artista, quien de acuerdo con lo que describen, era un gran amigo y un profesional en toda la extensión de la palabra. Mi amigo de risas y disparates, compañero de trabajo y enseñanza, en este mundo de la comedia, desde el día que te conocí, te extrañaremos, hasta siempre querido amigo, descansa en paz, un abrazo hasta el cielo. Escribió la también comediante Tushy, a través de sus redes sociales. Me siento triste por esta noticia. El día de ayer trabajé en el mismo bar con él. Me despedí muy rápido porque iba a un evento a la Arena Monterrey. Un hombre con mucho talento y futuro en la comedia. Pronta resignación a su familia, redactó Alex Santillano en sus redes sociales. Miembros de Sarco Entertainment, la productora que llevaba su carrera, así como la de otros comediantes, músicos y artistas, también publicaron sus dolidos mensajes de apoyo a la familia de Gil. Descansa en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.